Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los buises dicen son de leer, el picotear sonoro de un carpintero se oye, que en la punta de un árbol su casa construye donde va a vivir, y un gorrioncillo salta de una rama a otra muy cerca de allí, como estos pajarillos, hoy te canto señor, pidiéndote no sublas, en fuerza y en amor, te alabo por mil veces, porque fuiste rebelde, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Mil campesinos, unidos te cantamos, bajamos de los cerros con nuestra trafora repleta de amor, por ser el pencón, el pencón, el día que te hicieron, por ser el Tayacán, el Tayacán de mi pueblo entero, por ser el Tayacán, el Tayacán de mi pueblo entero. Música 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 Gracias por ver el video.